Timothy Chalamet es nombrado el hombre más atractivo del 2023, pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento, y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Sin duda en el recuerdo de Timothy Chalamet, el año 2023 será recordado como uno de sus periodos más destacados, tanto a nivel profesional como en lo personal. El actor de Hollywood no solo desempeñó un papel principal en Wonka, una de las películas más anticipadas para este año, sino que también experimentó un romance con la empresaria y socialite Kayleigh Jenner, consolidando una relación que ya lleva varios meses. En medio de la prosperidad que está experimentando, Chalamet puede añadir otro logro a su lista, ya que lo han designado como el hombre más atractivo del mundo. El joven actor de 28 años se colocó en la cima de la lista de los rostros más bellos del 2023, superando incluso a galanes como Jacob Elordi, Chris Evans, Michael Moran e incluso al renombrado Henry Cavill, quien ocupó el segundo lugar en el 2022. Este ranking comprende a 100 figuras famosas de Hollywood y se publica anualmente, que sin duda ha ganado relevancia con el tiempo. A diferencia de otros listados, son los propios usuarios quienes seleccionan a los 100 ganadores entre los 800 nominados. Las votaciones iniciaron hace meses y al parecer Chalamet se ha convertido en el preferido del público en internet. En la lista también figuran hombres como Harry Styles, ubicado en el puesto 31, Robert Pattinson en el 86, Cam Holland en el 57, Chris Hemsworth en el 13 y el integrante de BTS Jungkook en el lugar número 16. Así, Timothy Chalamet se posiciona en el lugar número 1 en esta lista, colocándose como el hombre más guapo del mundo. Gracias. Gracias.